Aviones de combate de Rusia y China enviaron un mensaje tajante a Seúl, luego de que desde el gobierno de Corea del Sur pidieran el cese de la cooperación-operación militar de ambas naciones. Estamos hablando de China con Corea del Norte. La situación con esto es la siguiente, amigos de nuestro canal. Según la información que está siendo entregada por la cadena de noticias Yonhap, reseña que aviones militares de la potencia rusa y china desplegaron hace pocas horas una flota cerca de la zona de identificación de las Fuerzas de Defensa Aérea de la República Popular de Corea del Sur ante la detección de las aeronaves. Según la reseña, el artículo del Ministerio de la Defensa en Seúl emitió la orden a su Fuerza Aérea de desplegar aviones del Ejército para estar monitoreando la situación. En base a las declaraciones que emite el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país, dos aviones militares chinos y cuatro rusos entraron en la zona de identificación de Defensa Aérea de Corea del Sur. Según se informa, no violaron el espacio aéreo del país, pero causaron preocupación a la Fuerza Aérea de la República Popular de Corea del Sur y trataron de evitar así cualquier incidente aéreo cerca de su zona de identificación aérea. Anteriormente, el Parlamento surcoreano pidió el fin de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte.